GTA 4 es uno de los juegos con más detalles que podremos encontrar, pues no solo goza de unas físicas muy trabajadas para la época, sino que también posee detalles interesantes en sus misiones, que van desde diálogos al fracasarlas, hasta formas alternativas de superarlas, en este video les voy a presentar 10 detalles curiosos de misiones de GTA 4, y sin nada más que agregar comenzamos. La primera misión de la que vamos a hablar es Shadow, que es la segunda que nos encomienda a Little Jacob, acá conocemos por primera vez a Real Batman, y luego de darnos una bienvenida con una trincheta, nos explican que hay un traficante que vende caramelos donde no deben, por lo que Nico lo va a buscar, y tras encontrarlo, debemos seguirlo sigilosamente para que nos lleve con su proveedor. Esta parte es algo complicada ya que el tipo se mueve muy lento, por lo que es muy probable que se termine percatando de nuestra presencia, pero si logramos seguirlo por al menos un minuto, llegará un punto en el que recibiremos una llamada de Roman. Al recibirla el objetivo escuchará el sonido y se alertará, claramente la llamada está puesta a propósito, pero, esta llamada la podemos evitar si somos precavidos, y antes de empezar la persecución, nos vamos a opciones, y ponemos el celular en silencio, para que de esta forma el objetivo no se alerte. El segundo detalle se encuentra en la misión Blood Brothers, o Hermanos de Sangre, misión de la que hemos hablado en más de una ocasión, donde Francis Macriery nos obliga a eliminar a su hermano Derrick, y a pesar de que Nico se niega termina aceptando por la recompensa y por la amenaza, pero más tarde Derrick nos pide que acabemos con Francis, con quien se reunirá en un punto de encuentro. En este momento el jugador tendrá que elegir a quien de los dos hermanos se carga, y el detalle acá se encuentra en la recompensa. Tanto Derrick como Francis te ofrecen 10 mil dólares por obedecerlos, por lo que en teoría la recompensa monetaria daría igual, pero si llamamos a Francis antes de tomar la decisión ocurrirá lo siguiente. De esta forma el dinero que recibiremos por parte de Francis se duplicará, pero si hacemos la llamada y de todos modos eliminamos a este, Derrick se irá, y es posible que el cuerpo de Francis suelte fajos de billetes, siendo este el dinero que le ofreció a Nico como aumento, muy buen detalle. Volviendo más al principio, tenemos la tercera misión del juego, donde conocemos a Michelle Stone, quien luego de conocer a Nico decide en tener una cita, pero yendo en camino a su casa recibiremos una llamada de Roman, quien está siendo pateado por Ratbears de Villa Gesell, en este momento cualquiera habría atendido la llamada e ir a ayudarlo, aunque esto implique dejar plantada a Michelle, pero si ignoramos la llamada y tenemos la cita con normalidad, al acabarla recibiremos la siguiente llamada. Roman nos llamará enojado por no haberlo ayudado, y podemos elegir entre ir a recogerlo o no, si lo hacemos tendremos una pequeña misión extra donde debemos llevarlo a su empresa, y en el camino se seguirá quejando de que Nico no lo ayudó, pero al llegar termina perdonándolo. Más tarde recibiremos otra llamada de Roman, nuevamente estando en el mismo problema, y ahora la misión se desarrollará normalmente, sin duda uno de los mejores detalles de las misiones. El cuarto detalle se encuentra en Concrete Jungle, la primera misión que hacemos para Jacob, donde al empezar vemos que este tiene una enorme resaca, lo cual se nota en su voz. Nos cuenta que tiene un negocio que hacer y que quiere que lo llevemos, y en el camino demuestra una vez más su adicción al Paco, diciéndole a Nico que no baje las ventanas ya que no quiere que se vaya el humo. Pero, si en una de esas rompemos el vidrio, el auto por única vez en el juego soltará el humo, un detalle bastante curioso a mi parecer. El siguiente es uno de mis favoritos de GTA IV, y se encuentra en la misión titulada Lure, donde Francis nos cuenta que debemos eliminar a un objetivo importante que se encuentra escondido en un apartamento, y para ello nos dan un rifle y la ubicación perfecta para eliminarlo sin que nadie nos vea. Al llegar a la azotea, tenemos que buscar una forma de hacer que se asome para poder darle, y para esto hay más de un puzzle, el más curioso es quizás el de llamar a su número, el cual está puesto encima de su teléfono. Al llamarlo por primera vez, le hablará a una mujer disculpándose. Mientras lo hace podemos dispararle, pero si tardamos colgará tras no escuchar nada, luego a la segunda hará lo mismo sin saber quien lo está llamando, pero a la tercera se asustará y escapará del lugar. Haciendo que tengamos que eliminarlo fuera de su habitación. La otra forma está en dejar su televisor sin señal, disparándole a la antena que vemos al lado, lo que provocará que se levante para revisarla, y ahí podamos fajarlo. Ahora vamos con Roman Sorrow, una de las misiones más importantes de Broker, en esta Nico y Roman están preocupados por la traición de Dimitri, y deciden recoger sus cosas y esconderse en el departamento de Mallory, pero al llegar se encuentran con el apartamento de Roman incendiándose, y posteriormente la compañía de taxis también. Este incendio es claramente importante y vital para la trama, y evidentemente los primos elegirían irse lo antes posible del lugar, pero si recogemos un camión de bomberos e intentamos apagar el fuego, esto será imposible ya que el incendio es inapagable. E incluso, si llamamos a los bomberos es muy probable que no respondan, o que es una llamada de broma, pero también es probable que por un error acepten la llamada, y al llegar no harán nada, demostrando que el incendio es totalmente imposible de apagar en esta misión. La octava misión también la hemos tratado en mi canal previamente, y se trata de Jabajar, en la cual Elizabeta Torres está asustada por el miedo a ir a la cárcel, hasta que aparecen J. Hamilton y Manny Escuela a pelotudear con la cámara, a lo que Torres agarra una pistola y los mismanea, y Nico deberá llevar los cuerpos a lo de un forense para recibir una recompensa. Esta misión tiene un detalle interesante que le da dificultad, y es que el baúl puede abrirse al chocar levemente, dejando los cuerpos al descubierto y que nos pongan una estrella, esto con tal de que la misión no sea un simple viaje de un punto a otro, y además esta es la única vez en todo el juego donde Nico podrá cerrar el baúl del auto. Y por último, la misión tiene dos formas de ser superada, una es yendo a vender los cuerpos, y otra es destruir el auto o tirarlo al agua para ganar más rápido, pero al hacer esto no tendremos recompensa monetaria. En Lead Checkout, Ray Bochino discute por teléfono con Isaac Roth, quien está enojado con él por el trato de los diamantes, por lo que Ray envía a Nico a acabar con él por amenazarlo. Al llegar al destino, Nico entra obviamente por la entrada principal, y nos muestran el ascensor para que lo usemos, y al subir tendremos un largo enfrentamiento contra muchos guardias. Luego de subir varios pisos, Nico enfrenta a Isaac y lo mime, para luego subir un poco más y escapar, ya sea bajando, o usando la plataforma el limpia vidrios. Pero, lo que no todos saben es que existe otra forma de subir, la cual es mucho más rápida y sencilla, y es usando el ya mencionado ascensor de los limpia vidrios. Al subir por esta parte llegaremos mucho más rápido hacia nuestro objetivo, y solo tendremos que acabar con él, y volver por donde vinimos, bastante recomendado. Y por último, tenemos la misión Flatline, donde Jimmy Pegorino nos saluda con un arma, y nos dice que Anthony lo traicionó y está ingresado en el hospital, y Nico deberá ir a silenciarlo. Lo que uno haría normalmente sería primero agarrar el traje de médico, y luego ir a la habitación donde se encuentra Anthony, Sí, pero, al estar la habitación vigilada por guardias, estos te dirán que no puedes pasar sin ser médico, y si nos ven sin el traje y luego nos lo ponemos, no permitirán que pasemos ya que nos reconocerán de antes. Al ser descubiertos empezarán a atacarnos, por lo que no podremos acabar con Anthony sigilosamente, y debemos eliminarlo de forma directa.